vivos, señores, señores, los sobrevivientes de Survivors, ocho, ocho de la noche, con un minuto de este martes, martes nueve de febrero del dos mil veintiuno. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse en esta nueva etapa, pues, en la que nos conectamos ya en la noche con el fin. Voy a estar un poquito más cerca de usted. Señoras, señores, yo soy Bulmaro Ponce, saludo como siempre a mi compañero Charolastra, carnal amigo, el señor Leo Dolarte. ¿Cómo estás, Lito? Bien, bien, mi querido Marito, muy contento, fíjate que ya la costumbre de decir buenas tardes, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo, y ahorita pues ya buenas noches a todos. Sí, ya, ya, ahorita ya es buenas noches, bienvenidos sean a los sobrevivientes. Algo que te voy a comentar es que sí me siento extraño, me siento raro, me siento como, como que apenas un chamaco entrando a la prepa, ¿sabes? En turno vespertino, ¿no? Te dices, ¿qué pasó aquí? Sí, como que no me hallo, no me hallo el horario, pues obviamente va cambiando, vamos evolucionando, como bien lo comentó mi querido Marito, es para estar un poquito más cerca de ustedes, ¿no? A ver qué tal nos funciona este horario con ustedes, ¿no? Con ustedes, porque finalmente los programas quedan grabados en la parte de la página de una radio, ustedes los pueden descargar en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde sea, nos pueden estar descargando. Ayer tuvimos una charla muy interesante con nuestra querida Regina Orozco, muy divertida, nos la pasamos muy bien, se nos fue el tiempo volando, de hecho, ni para esa entrevista, ¿no? O sea, ella nos entrevistó a nosotros, nosotros a ella, y pues bueno, una cosa tremenda, estuvo muy contenta, y eso es lo más satisfactorio, ¿no? Que está contenta y que te lo dice, que te lo expresa, ay, qué gusto, qué bueno, ya está a su casa, nos invitó, entonces, pues bueno, ¿no? Y si hay alguien de la central de abasto que le mande sus frutos secos y sus nueces, adelante, mándeselo. Si tiene ningún problema, ella lo va a aceptar. Por supuesto, por supuesto, la buena Regina. ¿Qué pasó, Lito? Así es. Oye, no, pues, el fin de semana estuvo muy prendido, con diferentes opiniones encontradas, por decirlo de algún modo, ya me fui mucho con el tiempo del Super Bowl, ¿no? Que hay todo tan esperado el Super Bowl, mi querido Marito, tan esperado el Super Bowl, pero bueno, ahorita entraremos más en detalle con este tema, pero ¿tú cómo te sientes en nuestro, en este, en este nuevo horario? O sea, te veo, te veo bien, pero también te veo al mismo tiempo así como, como que, ay, ahorita ya estaría tomando mi café de la noche. No, no tanto. Casi, casi ya listo. Con esto de la pandemia, los horarios, pues, se han corrido bastante locos, entonces, no, así como uno desayuna muy tarde, comes igual de tarde, no sé si te está pasando, pero está uno comiendo a las cuatro y media, cinco de la tarde, ¿no? Y por ende, pues, cinco y luego, luego cenar a las ocho, como que no, como que no, pero es bien, ¿eh? Bien, bien, yo creo que, este, precisamente por ello hicimos estos ajustes, señor del arte, para poder, pues, como tú decías, estar con la gente más, más cerquita, antes de que se vayan a cenar, antes de que, de que hagan pues las labores de ir a atender al marido, a los hijos, a la esposa, a la novia, pues, estamos aquí. Oye, un poquito más adelante vamos a tener ya a Miguel Villa, que ya está también casi listo, mi querido señor Leo del arte, con este martes, martes fuera de poco, donde va a platicar, ya ves que es especialista en esto de los, de las series, de las películas, y como esta semana es la semana del amor, la semana de la amistad, pues, nos trae, Miguel, las películas del amor, las películas que no se deben de perder en esta semana, del amor y la amistad, para que se queden con nosotros un poquito más adelante, en unos minutitos, nada más antes, como comentaba mi querido Lito, el Super Bowl, que sí, la verdad es que, yo no sé cómo hayas visto esto de, de los bucaneros, pero fue impresionante, rompieron con todas las expectativas, un Super Bowl, pues, bastante raro, a la hora de estar viendo esos estadios semivacíos, aunque intentaron ahí llenar los espacios con con público falso, por decirlo de alguna manera, pero aún así, dejó mucha lana, señor del arte, esto del Super Bowl, que si quieres lo vamos comentando, pues, recaudó de todos modos mucha lana, recaudó muchísimo dinero. Claro, por supuesto, y mira, no, no hay que empezar con, con, con el tema de mucha gente estaba en contra de, pero algo que sí te voy a comentar, es que bueno, más de cinco mil millones de dólares se generaron en el evento, siendo la contraparte de lo que se esperaba, y la publicidad del concepto que más, que más aumentó en contraste precisamente con las apuestas, cinco mil millones de dólares, mi querido Marito, Marito, ¿cómo ves? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es una cantidad de dinero impresionante, ¿no? Que a pesar del tiempo en el que nos encontramos, a pesar de la pandemia en la que estamos, a pesar de que hemos, no se llenó un estadio, a pesar de que no hubo el lleno total, como los años anteriores, ¿no? A pesar de que sí, mucha gente, creo que fueron veinticinco mil aficionados los que estuvieron dentro de este estadio, ¿no? Obviamente, no, no se vio tanto la sana distancia, porque si había como dos, tres, ya saben, los que iban en pareja, en, 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 en familia, y no sé qué, pues sí estaban como juntos, pero bueno, sí se, sí había algunos espacios ahí, como bien lo mencionas, que lo rellenan con imágenes de cartón, que al final, pues bueno, eran, pues el público espectador de mentiras, ¿no? O por decirlo de algún modo, era un, 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 un público que pues era meramente, este, pues a la imaginación de todos, ¿no? Y dentro de todo esto, pues a jugarse con el aforo más bajo de la historia, por el tema de la pandemia, no porque los equipos no llenen los estadios, en tiempos en los que se permiten reuniones masivas, que también está completamente prohibido, el Super Bowl número cincuenta y cinco logró más de cinco mil millones de dólares, solo en tres conceptos, los cuales son los siguientes, publicidad en televisión, apuestas, y taquilla. O sea, entre estos tres conceptos se juntaron los cinco mil millones de dólares. La conformación de esta cifra, mi comentario, Marito, tiene contraste debido a la situación de la pandemia, ya lo hemos venido platicando. En el tema de publicidad, sí hubo aumento de ingresos, ya que la CBEs subió el precio treinta segundos de espacio publicitario para la televisión, o sea, los comerciales, hablando que subió sus precios a cinco punto seis millones de dólares, estaban en cinco punto cinco, y los vio a cinco punto seis millones de dólares, hablando de comerciales en la CBEs. Debido a esta modificación, en el Super Bowl número cincuenta y cinco, se convirtió en el más caro de la historia, en ingresos publicitarios, recaudando alrededor de seiscientos setenta y nueve millones de dólares, también hubo anuncios vendidos por cinco punto cinco millones de dólares. ¿Esto qué significa? Pues es un aumento del cincuenta y uno por ciento de ingresos en esta misma categoría, con respecto al año pasado, cuando se recaudaron cuatrocientos cuarenta y ocho punto siete millones de dólares. Sin embargo, sin embargo, la pandemia se reflejó en caídas, en apuestas, y en taquilla. Sí, así como lo escucha, finalmente las apuestas no eran tan, no eran tan convincentes como la temporada pasada, o el cierre de temporada pasada, y tampoco la taquilla, por el mismo aforo que se tenía. La American Gaming Association reportó un descenso del treinta y siete por ciento de ingresos de apuestas, precisamente al PAC, de seis mil ochocientos millones de dólares del veinte veinte. En cuatro mil trescientos en veinte veintiuno, o sea, ahí hubo una reducción, ¿no? Precisamente lo que se generó y lo que no se pudo recaudar. Pero bueno, con las mayorías caídas en apuestas en línea y apuestas informales que se realizaban, pues, en ambientes sociales, según el reporte de dicha organización. Respecto a la taquilla, pues, obviamente, la pandemia obligó a que la foro, pues, fuera menos, fuera reducido, en el Raymond James, pues, se redujera a veintidós mil aficionados de seis de sesenta y cinco mil ochocientos noventa posibles. Es decir, que hubo un treinta y tres por ciento, siendo la asistencia más baja de la historia de los Super Bowles, y también la segunda menor al cien por ciento desde mil novecientos sesenta y siete, hablando del primer Super Bowl de la historia. Aunque en aquella ocasión el aforo fue de un setenta y nueve por ciento, ahora fue mucho menor con el treinta y tres por ciento. Ahora, de esas veintidós mil entradas que se vendieron, solo catorce mil quinientas se pusieron en venta, ya que siete mil quinientas fueron otorgadas gratuitamente al personal de salud de Estados Unidos que recibió la vacuna contra el COVID diecinueve. Esto como gesto precisamente de agradecimiento por estar en la primera línea de batalla contra este virus. El costo más barato de un boleto se reportó de cinco mil ciento treinta y ocho dólares, lo que generaría un ingreso total de setenta y cuatro puntos cinco millones de dólares por el total que se vendió, aunque es una suma de estimación baja, ya que hubo boletos tasados hasta en cuarenta mil dólares. Imagínate, ¿Quién pagaría por cuarenta? No, hombre, es una barbaridad. Pues digo, la suma de ingresos. Tan lo pagan, ahí está, ¿No? Estamos hablando de. Sí, claro, por supuesto. De ochocientos mil pesos, imagínate, un boleto en ochocientos mil. No, bueno, es una, bueno, es una barbaridad, pero bueno, la suma de ingresos por publicidad televisiva, apuestas y taquillas, da un total de cinco mil millones de dólares para el Super Bowl número cincuenta y cinco, además de superar los cien millones de espectadores en Estados Unidos, y más de ciento ochenta millones de forma global. Hubo un aforo y una, una, un público que la verdad estaba al pendiente de este juego del fútbol americano y de, pues obviamente, entre los jefes de Kansas City contra los bucaneros de Tampa Bay. En estos temas de consumo, el dos mil veintiuno fue el segundo año con cifras más bajas en la última década, con un promedio de setenta y cuatro mil, de setenta y cuatro puntos cincuenta y cinco dólares gastados por persona en Estados Unidos durante el día del partido, y un gasto total aproximado de trece mil novecientos millones de dólares. La cifra más baja de los últimos diez años fue de setenta y uno punto cinco dólares por persona, hablando en términos de per cápita en dos mil once, y la más alta fue en ochenta y nueve punto cero cinco en dos mil cinco. Entonces, dentro de todo esto, mi querido Marito, por el tema del COVID, por primera vez en treinta y siete años, Budweiser no participó en la campaña comercial del Super Bowl. Otras campañas, otras compañías como PepsiCo, y también PepsiCo, y Avocados from Mexico, hablando de los avocados, o aguacates, también se dieron de baja. Esto permitió que marcas como Uber Eats, Chipotle, Indy, y Robin Hood hicieran su debut en este evento. Fíjate que yo creo que sí está muy bien, pues obviamente era, era lo más lógico, ¿no? Uber Eats, estás dentro del mismo tema, ¿no? No salieron de casa, todos estaban ahí. Claro. Obviamente yo creo que fue. Estaba en apogeo además, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, así es como se llevaron las cifras, así es como se llevó el Super Bowl número cincuenta y cinco en cuestión de cifras. Entonces, yo creo que es uno de los Super Bowl con menor ingreso en el estadio a nivel histórico, pero también no se queda nada atrás con el ingreso, pues, de la derrama económica que generó. Entonces, ahí está. También sabemos que el jugador mejor pagado, ¿quién crees que fue, mi querido Marito? Tom Brady. Tom Brady. Exactamente. Tom Brady con un salario promedio anual de veinticinco millones de dólares. Pobrecito. Más dos punto cinco ocho millones extras en incentivos por haber ganado las rondas de Will Card y final y final de conferencias de los playoff veinte y veintiuno, así como por haber participado en al menos el setenta y cinco por ciento de las jugadas ofensivas de Tampa Bay a lo largo de la temporada. Veinticinco millones de dólares a la suma del señor Tom Brady. Nada mal, ¿eh? Obviamente eso estamos hablando nada más del sueldo y lo que decía los dos puntos, los dos punto ocho millones de dólares fue por este, no habla del superlutazón, ¿eh? Fue nada más de la Wild Card que comentabas por haber llevado a final de conferencia a los bucaneros. Exactamente. Yo creo, yo creo que el tema del bono por el Super Bowl, ese es otro tema aparte e independientemente de lo que genere el mismo señor Brady ya como marca, como mercadotecnia el mismo, ¿no? Su nombre es una marca. Entonces. Así es. Bien y todo lo que vendrá después, ¿no? Finalmente. Pero bueno, ahí está, señores. Así es. Oye, antes de que entramos con Miguel, creo que tenemos un videíto o por lo menos un audio, ¿no? Con con nuestro amigo el Gergi. El Gergi. Déjame ver. Gergi, así es. Déjame ver si te puedo compartir yo aquí. Ya estás, ya puedes compartir. Y si no me dices si ponemos el audio. Sí, a ver, ya estoy compartiendo, creo que que ya voy a poder. Bueno, me metí, no sé si me escuchan ahí. Sí. Ah, mira, creo que aquí sí se puede. Aguántame tantito. Mientras te quiero comentar en lo que pongo el video y demás, que los bucaneros, pues, se coronan como campeones, precisamente, del Super Bowl número cincuenta y cinco, y rompen sequía de dieciocho años en la NFL. Es su segundo campeonato de título de la NFL, algo que, pues, bueno, no sé si lo hubiesen logrado con Tom Brady, no lo sé, mi querido Marito, ¿tú qué piensas? ¿Lo hubieran logrado con él o no? Lo hubieran logrado con él, sí, lo hubieran logrado sin él, yo creo que no, pues, ahí está dieciocho años sin haber ganado un equipo que estaba, este, pues, bastante mal en las temporadas anteriores, en los últimos dieciocho años, pues, ni pintaban, ni daban color, y de repente llegar al Super Bowl, y aparte en su casa, ¿no? Que eso también nunca se había dado, entonces, fue extraordinario haberlo logrado, y sí, fíjate que eso comentábamos, comentábamos precisamente el domingo, es tan importante un quarterback tan importante como para que él solo sea considerado como la persona que lleva a alguien a la cima del éxito, y pues, ahí está, ahí está precisamente usted mismo juzgue, porque sí, digo, estamos en el entendido que es todo un equipo que tiene que ver la defensa, que tiene que ver la ofensiva, etcétera, pero, pues, Brady no lo habían logrado, y con Brady lo lograron, y lo lograron, parece fácil, pero fue un partido bueno. Este, ¿qué pasó, Lito? ¿No se ve? Este, estoy buscándolo, bueno, creo que aquí vamos a tener algunos problemas, o sea, yo sí lo veo, y sí se puede reproducir. Bueno, cuanta pura es, mira, vamos a hacer algo, este, porque ya, ya, ya subimos. Ya va a entrar Miguel, vámonos con el puro audio, y vamos a escuchar, es un audio de dos minutos, señoras y señores, lo que nos tiene nuestro querido Jerji, que andaba precisamente allá por Cancún, en esto, en esto que fue el Super Bowl el día de ayer, y pues vamos a escuchar qué nos dice. ¿Qué tal amigos de UNED Radio? ¿Cómo están? Les saludo desde la ciudad de Cancún, mi nombre es Gawel Jerji, y vamos a estar platicando un poquito de lo sucedido en este Super Bowl 55, en donde Tampa Bay Bucaneers derrotan 31 puntos a 9 a los Kansas City Chiefs, un Tampa Bay que aprovecha la localía, primer equipo en toda la historia de NFL en ser locales en un Super Bowl, y pues bueno, los jefes de Kansas City no anotan ni un solo touchdown, anotan tres goles de campo, nueve puntos en el marcador para los jefes de Kansas City, un Tampa Bay Bucaneers que anotó cuatro touchdowns y un gol de campo, estos cuatro touchdowns fueron dos de Rob Gronkowski, perdón, uno de Antonio Brown y uno más de Fournette que tuvo un partido impresionante a pesar de que el MVP del partido fue Tom Brady, un Gronkowski que regresó del retiro, ya se había retirado, regresa pedido por el mismísimo Tom Brady a su ex compañero en los New England Patriots, y pues bueno, a pesar de Gronkowski no haber jugado en toda la temporada regular o no ser tan titular en los playoffs y en esta final del Super Bowl, demuestra lo que vale, demuestra que sigue teniendo condición y se lleva que más que dos touchdowns de pases de Tom Brady en este en este Grand Super Bowl, pues bueno también hablamos de un Patrick Mahomes, bueno para empezar la experiencia vence a esta juventud y un Patrick Mahomes que todo balón que tuvo a pesar de que tuviera la presión de la defensiva de Tampa Bay, lograba lanzar todos los balones que tenía a pesar de que sus receptores no estuvieron al 100% en cuestiones de capacidad, en cuestiones de concentración, no estuvieron al 100% en el partido y se notó sobre todo en el marcador y en el desempeño que tuvo en la parte ofensiva los jefes de Kansas y pues bueno, también destacamos la participación de Tom Brady que lleva ya 10 Super Bowls jugados de los cuales lleva ganados 7, es el más, lleva más Super Bowls ganados que cualquier equipo en toda la historia del NFL con 7 anillos y bueno, también habíamos comentado la semana pasada que las defensas ganan campeonatos, este caso no fue la excepción, vimos a una defensa de Tampa Bay que estuvo presionando en todo momento a la línea ofensiva de todo Kansas City Chiefs y nos dimos cuenta desde que no dejaba ni siquiera lanzar a Patrick Mahomes un solo balón y el contrabajo lograba lanzar el balón que tuviera, sus receptores les repito no estuvieron al 100% pero la defensiva de Tampa Bay aprovechó en todo momento el estar molestando, estar presionando, estar blitzando, así se le, el blitz se le llama a esta formación o esta táctica defensiva que usan todos los equipos del NFL en específico las líneas defensivas y pues bueno esa es toda la información que les tenemos y nos seguimos viendo hasta el próximo, el próximo mes con todo lo mejor del deporte, un saludo. Pues ahí está mi querido señor Leo del Arte, el Gergi, Gabo el Gergi, que va a llegar lejos ese chamaco, eh, me gusta, me gusta cómo verlo. Vamos, muy bien. Sí, 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 por supuesto. Así es. Un punto de vista. Así es, oye, pues la verdad es que ahí está el marcador final, sí fue una paliza para los señores de los jefes de Kansas City, ¿no? Por parte de los bocaneros, ni modo, y pues bueno, finalmente los bocaneros y se convirtió en un dolor de cabeza la defensiva para el señor Patrick Mahomes, que no pudo hacer absolutamente nada, lo que les fijaron como el peor partido en postemporada, imagínate nada más, ¿no? Lamentable. Ahí está mi querido señor Leo del Arte, me está diciendo. Qué bueno que no aposté nada. Sí, que Miguel ya está listo, entonces, que vaya entrando porque vamos ahí con dos minutitos de retraso. Miguel Villa, en este tema interesante en el que vamos a platicar, mi querido Miguel se está conectando, está conectando, fíjate, ya estoy dando yo la 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 narrativa, ¿eh? Este, y se está conectando Miguel, vemos que está sonriendo, quiere decir que nos está escuchando perfectamente, ve, mi querido Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están, Maru, Leo? Bien, mi hermano, pues aquí andamos ya con esto. Muy bien. No sé si hayas visto tú el Super Bowl, pero bueno, bien lo dicen, ¿eh? Sigue uno toda la semana hablando todavía del supertazón, pero este, pues ya estamos en la semana del amor y la amistad, el día del amor y la amistad, este, este día que tanta lana genera, ¿no? Yo siempre lo he dicho, regale afecto, no lo compre, pero bueno, hay que entrarle a la reactivación económica, mi querido Miguel, pero tú nos traes algo padrísimo el día de hoy, que son, pues, las películas, ¿no? Las películas románticas y series. Así es, pero nada más para cerrar el tema del Super Bowl, la verdad es que yo no, no, no soy muy fanático del deporte, pero este, lo que no nos dieron es su veredicto sobre el medio tiempo y de Weekend, ¿cómo lo vieron? ¿Estuvo bueno? ¿No estuvo bueno? Yo te voy a decir, primero mi punto de vista, Leo te va a dar el suyo porque lo es mucho más chavo, mi punto de vista, yo ni sabía quién era Weekend, esa es la verdad. Entonces, yo vi, como que me quedó de ver un poquito, el escenario me encantó, un escenario, pues, que que va a acorde con estos medio tiempos del Super Bowl que organiza la NFL. Para mí, yo lo comenté, el cuate estaba haciendo playback, no sé si ustedes lo percibieron, o van a decir que no, que sí cantó en vivo, para mí estaba haciendo playback, entonces, y un show así, como que de repente se me hacía parecido en cuanto a a los bailes, todo eso, como que un poquito copiado de Michael Jackson, ¿no? Entonces, no sé, pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Tú qué opinas, Leo? Yo, mira, en lo particular, Miguel, buenas noches, antes que nada, este, pues, fíjate que sí me quedaba de ver de Weekend, creo que es un gran, gran cantante en la, en la última década se ha convertido en esto que, pues, sea un fenómeno musical en Estados Unidos y en gran parte del mundo, pero para los siete millones de dólares que le apostó él, independientemente de el, lo que le habían dado por parte de la producción de la NFL, sí se vio reflejado en, en el tema de la producción, ¿eh? O sea, me gustó la pirotecnia, me gustó los edificios, me gustó todo, me gustó el baile, me gustó todo lo que él puso en cuestión de producción, pero él, como cantante, sí me quedó a deber, yo esperaba un poco más de él, yo pensé que iba a ser un tema de, pues, ¿sabes qué? Este, pues, se va a llevar el diez, ¿no? O no sé, o él va a entregar el mil por ciento, y no, la verdad es que siento que le faltó bastante a The Weekend, me quedó de ver a mí, sí me gustó, no me encantó, pero pues bueno, así es como yo te puedo dar mi punto de vista del medio tiempo, yo creo que del uno al diez le pongo un siete. A mí me gustó, la verdad es que soy malo para juzgar ese tipo de cosas, porque además soy bien fan de Weekend, entonces me parece que lo hizo bastante bien, y bueno, pues ya sabes, ¿no? Que si el show anterior estuvo mejor, que si el del próximo año, creo que al final cumplió, estuvo bueno, y generó polémica, ¿no? Que al final, pues, es lo importante, bien dicen que no hay mala publicidad, toda la publicidad es buena, y todo mundo habló del tema, entonces creo que eso era lo importante. Exactamente. Por supuesto. Eso, muy bien. Claro. Pues arranquemos esta semana del amor con unas noticias ahí medias complicadas, que ya habíamos platicado, de hecho, la vez pasada que nos vimos sobre Cinemex y Cinépolis, que están ahí como en duda de si van a abrir, cerrar, o qué es lo que está pasando, ayer empezó a surgir ahí el rumor de que posiblemente vayan a cerrar indefinidamente ambas cadenas, y ahorita, pues, en Twitter están en Training Topic ambas cadenas, porque pues no están pudiendo hacer campaña contra todo el tema del COVID, y entonces, pues parece ser que sí va a haber bajas en estados completos y demás, entonces las exhibidoras, pues sí se van a enfrentar a lo que platicábamos hace un par de semanas, bajas y pérdidas de más del 80% de sus ingresos, que pues es brutal para la industria en este país. Por supuesto, por supuesto, después de que era una industria bollante, en crecimiento constante, ambas cadenas, pero hablemos de Cinépolis, que llegaron a los mil y fracción de salas en todo el país, y que la verdad que sala que iba, sala que estaba abarrotada, como generaba dinero, no solamente la taquilla, sino pues todo el concepto de snacks adentro, y que de repente, pues digo, es prácticamente un año, mi querido Leo, Miguel, un año ya el que se va a cumplir de haber golpeado directamente esta industria del cine, y yo creo que el tema va a estar igual parecido en todo el mundo, todas las cadenas reproductoras, pues, de películas en todo el mundo, van a sufrir esto. Así es, pues ya nada más estamos en espera de que ellos den un comunicado oficial, pero parece ser que sí, sí habrá por ahí algunos cierres ya, como lo habíamos platicado. Y pues mientras tanto, tenemos ya la Semana del Amor, que esta es la semana como oficial de este tema, el domingo, que es 14 de febrero, y pues el chiste de hoy es hablar de películas que quizá no son tan populares, porque pues las clásicas, todos las conocemos, ya todas las vimos, de Titanic, la voz de mi mejor amigo, novia fugitiva, mujer bonita, todas esas que ya todos conocemos, y que seguramente ustedes también conocerán. Claro. Así es. Oye, Titanic cada fin de año la pasa, o sea, no hombre, o sea, ya me la sé de memoria, ¿no? Ya tú sabes los diálogos, ya sabes qué va a pasar, bueno, en fin. A pesar de que ha sido, creo que nadie ha superado el número de nominaciones, ¿no? Que ha tenido a Titanic al Oscar, de diferentes cosas, o sí, ya hubo una película que le ganó, aparte de Avatar. Ninguno hasta el momento, 13 nominaciones tuvo Titanic, de las cuales 12 se llevó el premio, y la siguiente en la lista es el Señor de los Anillos, con 12, 12 nominaciones. Ok. Pensé que era Avatar, pero no, ¿verdad? No, Avatar creo que de hecho tuvo dos o tres nominaciones únicamente. Ok. Ve, sigue siendo todavía importantísima, Titanic. Bueno, yo creo que hablabas tú de taquilla, mi querido Lito, porque sí, Titanic había roto precisamente los récords en taquilla, y luego llegó Avatar, llegó Avatar del mismo director, de James Cameron, y arrasó completamente, ¿no? Pero sí, en Oscars no, ¿eh? Taquilla. Taquilla sí. Sí, y luego llegó Avengers y demás, han llegado ya varios ahí a pelearse ese primer lugar. Muy bien, muy bien, oye, pues adelante. Ahora, para los enamorados como Miguel y Maro, ahí sí. Además, además que hay en domingo. Además que hay en domingo. Sí, perfecto. Empiezan a festejar desde el sábado, ¿eh? Exactamente. No, desde hoy, mi hermano, por eso es la semana del amor. Ajá, bueno, ok, perfecto. Ok. Adelante, Miguel. Pues vamos a arrancar primero con una película que se llama Antes del Amanecer. Estaba yo intentando compartir pantalla, pero no puedo. Así que, pues creo que vamos a arrancar sin ver las fotos. Pero vamos a arrancar con una película que se llama Antes del Amanecer. Es una película del año 95, en donde tenemos a dos personajes, Jesse y Céline, que son Ethan Hawke y Julie Delpy. Ethan Hawke, que ahí tiene muchísimos papeles en el cine, hizo Gattaca, también trabajó con Cuarón en Grandes Esperanzas. Y este director, que es Richard Linklater, que hizo Boyhood y que además tiene una como obsesión especial por el tema del amor y del tiempo y de la vida de manera simplista. Y es una película que vale mucho la pena porque trata sobre un personaje que se encuentra a una mujer en un tren rumbo a Viena, en Europa, y empiezan a platicar y le dice que por qué no se bajan en la siguiente parada, que es en Viena, y pasan el resto de la tarde y la noche juntos, porque hacen como muy buena química y de eso va la película. Antes del Amanecer, prácticamente toda la película sucede en una especie de plano secuencia, una única toma, pareciera, y todo es en realidad una conversación con pocas acciones, pero vale mucho la pena porque en realidad es un poco como el surgir, de este amor entre estas dos personas a través de una simple conversación, como muchas veces sucede en la vida real, ¿no? Claro. Muy bien. De esta película después salieron otras dos, una que se llama Antes del Atardecer en 2004 y luego una que se llama Antes del Anochecer en 2013, entonces si les gusta la primera vale mucho la pena seguirse con las demás porque pues nos habla justo como de la curva de una relación o como empieza de una manera como muy romántica y luego 30 años después y están grabadas justo de esta forma, hay 10 años entre cada una, entonces es bien interesante ver pues a los actores más viejos, todos han crecido con los años y entonces por eso es como bien interesante. Muy bien. O sea, ¿qué nos recomendarías ver las tres películas el próximo domingo? Yo les recomendaría ver las tres películas el próximo domingo, la verdad es que si les gusta la primera creo que vale mucho la pena ver las siguientes dos, además estas películas están inspiradas, como dato curioso, en una historia real porque el director vivió esta historia en Estados Unidos, en Filadelfia, conoció una chava, se enamoró de ella, estuvieron platicando durante algunos meses y luego perdieron el contacto, esto fue en el año 92, pierden el contacto y él saca la película en el año 95 y hasta 2010 intenta él retomar el contacto con ella y se da cuenta que ella falleció en 1994 en un accidente automovilístico y que nunca pudo ver la película. Bueno, entonces es un dato ahí curioso. Ok. Vale. Oye Marito, nos está escribiendo a ver que si puedes dejar que comparta la pantalla mi querido Miguel, no sé si se pueda, que le des acceso a ella, por decirlo así. El problema. Claro que le dejamos. Ah, eres tú, ok, perfecto. Bien, ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, pues ahí está antes del amanecer, dos actores bastante conocidos y ahí creo que ya me están viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Perfecto. Perfectamente bien. Entonces, pues bueno, esa es la primera recomendación, una extraordinaria película. Muy bien. Y con trilogía, ¿eh? Además es trilogía. Exacto. La siguiente película es una película que se llama Call Me By Your Name. Es una película norteamericana, también medio independiente, que salió en 2017, que relata la historia de un adolescente de 17 años que se enamora de un joven de 25. Es una película bien interesante porque no se enfoca tanto en la parte de la homosexualidad de ellos, sino más bien en este despertar y descubrir de una relación como podría ser cualquiera, de cualquier género. Entonces, por eso es una película sumamente llamativa. Ahorita la acaban de subir a Netflix, entonces, pues justo es como muy buen tiempo para aprovechar y verla si no la han visto. Está avientada en 1983 en Italia y además está basada en una novela. La película estuvo nominada a cuatro Oscar, a cuatro premios Oscar, entre ellos Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Guión Adaptado, Mejor Canción Original y ganó Mejor Guión Adaptado. Esta película la encuentran en Netflix. La música también es de Sofjan Stevens, que es un cantante independiente y la música es espectacular. Vale muchísimo la pena. Y pues creo que es una película que quienes no la han visto seguro habrán escuchado de ella porque es una película que ha estado en boca de todos. Ok. Oye, aparte de todo, bien por la elección, Mike, porque andamos con el tema de ser incluyentes. Entonces, estamos saliendo fuera del tema tradicional, por decirlo así, de lo que mencionabas en un principio, las películas que ya todo el mundo conocemos. Entonces, esto está padre que haya, como ya mencionaste de una trilogía, ahora hablamos sobre este tema que está padrísimo, el tema de la homosexualidad, y que en esta temporada, o no es temporada, en estos tiempos, pues sí se ha hablado bastante sobre el tema de la inclusión. Sí, como dato curioso, ahí Armie Hammer trae ahorita un escándalo de canibalismo y no sé qué tanta cosa. Entonces, si están familiarizados con el tema, y no queremos que esto se vuelva ventaneando, pero pues ahí échenle un ojo. Pero si quitamos y hacemos un poquito de lado de ese tema, la verdad es que la película vale muchísimo la pena. Es una gran película que además tiene un final brutal, brutal, y que nos va a recordar a todos ese primer amor de adolescencia. Y eso es lo bonito de esta película. Muy bien. Perfecto. En Netflix esta. En Netflix. Esta la encontramos en Netflix. La acaban de subir. Perfecto. Ok. Ok, perfecto. Muy bien. La siguiente película se llama Amor Eterno. Es una película también muy interesante. Es curioso que no haya sido tan sonada, porque el director es el mismo de Amélie, película que seguramente ustedes habrán visto. Y es justamente el mismo director, que se llama Jean-Pierre Younet. Y es una película que trata sobre una pareja, igual de dos jóvenes de 20 años, que se enamoran y luego, por azares del destino, él se tiene que ir a la guerra. Él participa en la Primera Guerra Mundial. Y ella se dedica a hacer toda una búsqueda para encontrarlo, porque le dicen que está muerto y ella no cree que esté muerto. Entonces, toda la película relata justo toda la búsqueda que ella hace para poder encontrarlo. Y, pues, es de eso trata, ¿no? Es la duda. ¿Lo encuentra? ¿No lo encuentra? Y toda la película, pues, justo gira alrededor de ese tema. La actriz es Audrey Tutu, que además es súper conocida. Marion Cotillard, incluso sale Jodie Foster, que también todo el mundo conoce. Tuvo dos nominaciones al Oscar en su momento, Dirección de Arte y Fotografía. Y vale muchísimo la pena por la sensibilidad también que tiene esta película sobre esta búsqueda, ¿no? De esta mujer, por este hombre que además, pues, no sabe si está vivo o está muerto. Oye, Miguel, ¿y la encuentra o no la encuentra? Pues es que de eso se trata, Mar. Vas a tener que verla. Deja ver si me lo agarro, ¿eh? Justo de eso se trata la película. Entonces, vas a tenerle que echar un ojo. Dale, vale. La siguiente que tenemos es Wands, una película irlandesa. Una película también independiente que se hizo con 150 mil dólares. Que se hizo en realidad como, es más por amor al arte que por otra cosa. Que trata sobre un cantautor que lo que hace es que interpreta sus canciones. Entonces, mientras está en la calle, interpreta covers. Y en la noche, en algunos bares, interpreta canciones propias en la ciudad de Dublín. Y, pues, de esta manera, gana él algún dinero. Y se encuentra con esta mujer en la calle. Que ella lo que hace es que escribe canciones, pero no sabe tocar ningún instrumento. Y entonces, por eso es que se conocen. Y toda la película, pues, relata justo este amor que se genera a raíz del arte que hacen ellos dos. Es una película bien linda. Porque, además, el director, que es John Carney, tiene una tendencia bien interesante a este tipo de historias. Incluso si la película no les llama tanto la atención, en Amazon, acaba de sacar, bueno, ya no acaba de sacar, debe tener como un año y medio. Sacó una serie que se llama Modern Love. Y esa la pueden encontrar ahí. Que son 13 episodios sobre distintas historias de amor. Entonces, es bien bonita. Son episodios de 30 minutos en donde hay actores de todos tamaños. Está Tina Fey, está Dave Patel, está... Bueno, no recuerdo ahora quién es más, pero hay muchísimos actores muy reconocidos. Y son 12 episodios de media hora, también relacionados al tema de amor. Ok. Se ve buena, se ve buena. Sí, es muy buena película. De hecho, como dato curioso, tuvo una nominación al Oscar en Mejor Canción Original. Es una película que, además, como es independiente, pues recaudó muchísimo dinero a nivel internacional. Sobre todo porque, pues, costó muy poco. Entonces, las ganancias fueron muy altas. A raíz de esta película, se hizo una obra de teatro en Broadway, musical, que ganó también muchísimos premios Tony. Y Bob Dylan, que es fanático de esta película, les pidió a ellos dos como actores que abrieran su gira. Porque le gustó tanto la música, que además es muy del estilo de lo que él hace, que es folk. Le pidió, le pidieron, Bob Dylan logró convencer a estos dos actores que abrieran su gira mundial durante un par de años, a raíz de que vio esta película. En realidad era una película que ni siquiera estaba pensada para cines. Ellos pensaron en hacerla y venderla en los bares en los que ellos tocaban, como antes de esta película. Oye, qué padre. Entonces, es bien interesante. Hay que ver que esto sí me late. Además, es un bajo presupuesto, ¿no? Muy bajito presupuesto. Muy bajito presupuesto. Un aproximado de tres millones de pesos, que en realidad, pues, es prácticamente nada para realizar una película. Exacto. Entonces, si pueden echarle ojo también, Once vale muchísimo la pena. Pero antes de avanzar, igual, ¿cuáles son sus películas favoritas de amor? Újole. A ver, Marito, dale. A ver, Lito, tú quieres muy meloso. Pues mira, es que de amor, de amor, de amor, híjole, no sé, no tengo, yo casi de comedia no, bueno, no tanto comedia, sino, ¿cómo se puede? De amor. Comedia romántica. Pues sí, romántica, comedia romántica, no tengo, ¿eh? O sea, tal vez Diario de una Pasión, posiblemente, puede ser una de mis películas favoritas, ¿no? Esa creo que vale la pena verla. También, este, híjole, ¿cuál otra podría ser que sea de amor puro, de amor, así que dices, ah, pues no, no lo sé. Yo creo que ahorita, por el momento, les puedo decir que Diario de una Pasión, ese puede ser mi, esa puede ser mi selección hasta el momento, ¿no? De amor, tal cual, porque bueno. No, sí, de amor, de amor, de amor, de amor, Lito, de amor, no vayas a sacar la. Pues esa es de amor, esa habla de amor, tal cual. Va a sacar la de Freddy Krueger, no va a sacar la de Freddy Krueger y la exorcista y todo eso. No, pues también de amor, si quieres familiar, la de Coco, ¿no? O sea, pero es de Disney, o sea, también. Ah, pero esa, esa la hablaremos cuando sea el día del niño. Oye, este. Sí, no, la verdad es que sí. Yo creo, yo creo que la mía favorita puede ser la de Pretty Woman. Mujer bonita. Sí, definitivamente. El gran clásico, el gran clásico de amor, igual si alguien no la ha visto, tiene que verla. Es, es el gran clásico de las películas de amor. Muy buena, a mí se me hace muy buena. Ya, fíjate que ya cuando la ves, te das cuenta de, de la ruquez de uno. Digo, hablo de mí, por supuesto, si están chavos, pero pues yo la fui a ver al cine, ¿no? Yo la fui a ver cuando se estrenó en la plaza, universidad, cuando todavía eran los cines estos, los gemelos. Estaban abajo. Sí, estaban abajo, estaban abajo, los, no sé si te acuerdas tú de eso, Miguel, los cines estaban abajo. Sí, sí. Una Noche en París es muy buena, ¿eh? Esa Una Noche en París también me gusta. Esa es muy buena. Sí, Woody Allen. Bueno, de Woody Allen. De Woody Allen, y creo que es de mis favoritas, ¿eh? Una Noche en París es buenaza. Pero, este, mencionaste otra por ahí, aparte de, ya mencionaste cinco, ¿no? Más o menos. Ahorita llevo cuatro, cuatro, pero tus seguidores. No, 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 pero. Posdata, te amo, El Descanso. El Descanso, Posdata, te amo. Esa también, esa también es buena, ¿eh? Esa sí. También es buena. También. Sí, también es buena. El Descanso, no sé cuál sea. El Descanso también, seguro, la viste. Es con Cameron Díaz, una película que es más, es que como entre navideña y de amor. Hay una película también muy, muy interesante, muy bonita. ¿Cien metros sobre el cielo? ¿Cien metros sobre el cielo o tres metros sobre el cielo? Cien metros sobre el cielo es una película española que levanta muchas pasiones entre las mujeres por el hombre que va en la moto. Pero no es cien, ¿no? Es tres, ¿no? Tres metros sobre el cielo, ¿no? No, no, son cien. Creo que son tres metros. Son tres, ¿no? Sí, son tres. Estrellita se fue a cien, bueno, enamoradiza. Bueno, lo que pasa es que para estrellitas lo voy a decir. Estrellita cuando se enamora vuela a cien metros. Exactamente, güey. Qué padre, ¿no? Padrísimo. Oye, sí, hay varios, ¿eh? Por ahí, ¿quién más? Shakespeare enamorado. Shakespeare enamorado. Ganadora del otro también. Exactamente. Híjole, no sé ahí quién más. Bueno, por ahí de Pili dijo que va a haber la trilogía que mencionaste antes del amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer. Por ahí también, este, Perfume de Mujer, dice Pili G.R. Perfume de Mujer. Perfume de Mujer. Pues en lo que se van a acordar ahí de las demás películas que les gustan, pues hablemos de una siguiente, que además es una película también bien interesante, porque así como Call Me By Your Name es de una relación homosexual entre hombres, esta es de una relación entre mujeres. Esta película se llama Retrato de una mujer en llamas, es una película que estuvo en canes y que además intentaron, fue justo la película con la que intentaron reabrir los cines aquí en México, ahora que hubo semáforo naranja, la pusieron para ver si era una película que llamaba lo suficiente, pero pues las películas de este tipo en general no logran levantar, pero es una película que vale mucho la pena, considerada además de ahorita de las 250 mejores películas de la historia. Es una película que sale de 2019, que relata la historia de una pintora que es contratada por la mamá de una mujer que está por casarse para hacer un retrato de ella, pero lo que es bien importante es que ella no puede enterarse que están haciendo un retrato porque ella no quiere que nadie la pinte. Entonces es una película que se desarrolla a finales del siglo XVIII, y tiene una historia bien bonita detrás porque la directora es una mujer francesa que se llama Céline Sciamma, y nadie le hizo caso ahora en la temporada de premios, en realidad estuvo en Cannes, alrededor del mundo sí le hicieron bastante caso, pero digamos que en los premios más grandes o los más populares, como por ejemplo el Oscar, la hicieron por completo a un lado, y John Bonhu, que es el director de Parasite, que ganó el Oscar el año pasado a Mejor Película Extranjera, y a Mejor Director y a Mejor Película, cuando se encuentra con Céline Sciamma en la fiesta posterior de los premios Óscares, que generalmente después de los premios se hace una fiesta, cuando se encuentra Céline Sciamma en esa premiación, le da el Oscar y le dice este Oscar te lo mereces más tú que yo, y se toman una foto juntos que está ahí rondando por internet y la pueden encontrar, porque él consideraba que esta película era mucho mejor que la que él había hecho, y si les soy bien honesto desde mi punto de vista, por mucho esta película, es la mejor película del 2019. Ok. Entonces vale mucho la pena verla. Esta se antoja verla también, ¿eh? Esta, ¿dónde está, amigo, Miguel? ¿Dónde la vemos? Esta ahorita está en todas las plataformas de renta, no ha salido todavía ni en Netflix ni en Amazon, pero en todas las plataformas de renta, Cinepolis Click, en Claro Video, en Apple TV, en todas, está disponible Portrait of a Lady on Fire, Retrato de una Mujer en Llamas, que además es una película francesa súper feminista, en donde de hecho hay tres diálogos en toda la película hechos por hombres, y que además justo lo que intenta es relatar una relación en donde hay igualdad entre ambas personas. Es bien bonita, es una película bien interesante, vale mucho la pena verla. Ok, perfecto. Si tienen una oportunidad, échenle ojito. Muy bien. La siguiente es una película también poco popular, pero es una comedia bien interesante, que se llama The Big Sick. No tuvo una traducción al español como muy puntual, porque de hecho no salió en cines aquí en México, al parecer no recuerdo que haya estado, y no encontré por ahí información sobre ella, pero es una película que también hizo muchísimo ruido en todo el mundo, y que también pueden encontrar en cualquier plataforma de renta. Es una película que además produjo Jude Apatow, que es un productor muy reconocido, que hizo películas como Superbad y demás, muy reconocido en el mundo de la comedia, que además también está basada en un hecho real, porque es la historia de los dos guionistas. El guionista uno es este actor que vemos acá, de origen pakistaní, que se llama Kumail, y de hecho él, su personaje así se llama, porque pues es él mismo interpretándose a él mismo, y él escribió el guion también junto con su esposa. Su esposa no es la que sale en la película, es otra chava que se llama Emily V. Gordon, y es una película que trata sobre esta pareja que está empezando a salir, él es musulmán, ella no es musulmana, de hecho es todo lo contrario, es bastante liberal, y la familia de él lo que quiere es que encuentre a una persona musulmana, a una mujer musulmana con la cual se case, pero él se enamora de esta mujer, y cuando llevan un par de semanas saliendo, ella entra en coma, y entonces él tiene que conocer a su familia, su familia tiene que enterarse que ella está en coma, y toda la relación de amor se da mientras ella está en coma, aunque en realidad suena como a una cosa muy trágica, la película es comedia, entonces es sumamente divertida, tiene por ahí sus tintes de humor negro, y es un gran guion que vale muchísimo la pena ver, entonces si tienen oportunidad también vale mucho la pena ver The Big Sick, es diferente, una película distinta a las demás. Muy bien, esa también ya me la dio. Este casino me llama, a mí este casino yo creo que sería como la última que vería de todas las recomendaciones que nos has dado hasta ahora Miguel. Bueno, pues una vez que veas todas, tienes que echarle ojito a esta, porque sí tiene ahí también su ondita, es una película diferente a las demás. Y por último, aparte está padre Miguel, cuando se mezcla la comedia igual con lo romántico, creo que te da como resultado una película chistosa, también para reírte. Exacto, y además lo padre de este es que normalmente esa como comedia romántica, como por ejemplo, en 10 cosas que odio de ti, o en cómo perder un hombre en 10 días, pues es como una comedia como más universal, acá es una comedia un poquito más ácida, y el resultado es como muy curioso, porque estás viendo una película de amor un poco ácida, y eso está padre también. Es distinto. Ok. Muy bien. Muy bien. Padrísimo. Y la última película que traemos el día de hoy ya es como el clásico de clásicos de los millennials, es 500 días con ella, 500 Days of Summer, que es una película clásica, ya se volvió un clásico instantáneo en el 2019 que salió. Es una película con Joseph Gordon-Levitt y Soy de Chanel, que relata la historia de Tom, que es un joven muy introvertido, que quisiera ser arquitecto, pero que en realidad escribe tarjetas para Hallmark, él escribe en Hallmark lo que dicen las tarjetas de felicitación y demás, y se gana la vida de esa forma, pero él quisiera ser arquitecto, y se enamora de una asistente, una secretaria que llega a la oficina, por primera vez la acaban de contratar, que es Soy de Chanel, y justo la película relata la historia de los 500 días que estuvieron juntos. La película inicia justo con el momento en el que ellos quiebran, y todo lo demás, pues de eso es de lo que va la película. Entonces es una película muy interesante, porque ha marcado a toda una generación, la polémica de hecho en internet continúa, sobre si ella era la maldita, él era el maldito, o quién era el maldito. Y además el soundtrack está increíble, es música de los ochentas, están los Smiths, está Morrissey, y está basada también en un hecho real del guionista, un guionista que tuvo una relación como muy tortuosa, y que decidió pues justo sacar, dice que el 80% de la película es la historia de su relación con esta mujer que se llamaba Jenny, de hecho se la dedica al inicio de la película, y cuando uno termina de verla termina siendo hasta irónico, como que haya decidido dedicarle una película a ella. Vale mucho la película. Muy bien. Te ve padre. Muy bien. Te ve padre. Oye, pues ahí están las recomendaciones, ¿no? Así es. Ok. Perfecto. Yo creo que nos comenten, mira, nos están comentando aquí, nos, bueno, dice, nos quedamos en perfume de mujer por parte de Pili Gerre, Charito dice, ah, bueno, Charito ahí está platicando, dice, voy terminando de trabajar, muchas gracias, mi quiero, Charito, te mandamos un abrazo. Dice, Bren, dice, yo antes de ti, esa película también, yo antes de ti, esa no la conozco. Ustedes sí, sé que es muy buena. Yo la he escuchado, yo la he escuchado. Pero pues ya me llevo una recomendación. Ok. Pili Gerre dice, The Woman in Red, buenísima. Esta tampoco la he visto. Yo tampoco, tampoco la he escuchado, pero, pero igual la llevo. Es de la misma época igual de, de Pretty Woman y todo eso, ¿no? La de Woman in Red. Probablemente. Yo, según yo, de ahí se desprende la canción de Chris DeBourg, de Lady in Red, ¿no? No lo sé. Digo, la película no me suena. No, ok. Es del 84, justo en Red, que te digo, es de esa ochentera, ochentera. Oye, dice Pili Gerre igual, dice también, Arthur, el millonario seductor. Esa es todavía más ruca, entonces más ruca es de los 70. Esa no sé cuál sea, no tengo idea. Pues todavía no nacías, pero pues suena bien. Tú todavía no nacías, mi hermano. No, pues no. Silvia Caballero dice, saludos guapos, tarde, pero aquí estoy con ustedes. Gracias, mi querida Silvia, te mandamos un abrazo enorme. Oye, pues ahí están las recomendaciones. Yo no sé, si, bueno, ya se fue. Mira, dice Moisés Montiel, dice, saludos caballeros, gracias, mi querida Silvia, muy tomando un abrazo. Gracias, gracias. Este, pues ahí están las recomendaciones que ellos nos hacen llegar, bueno, ellas, porque la mayoría son mujeres, nos están haciendo llegar, y pues nosotros ahí están las recomendaciones por parte de Mike, para todos ustedes que pasen un 14 de febrero, en compañía de su pareja, o por qué no, también solos, ¿no? Hay muchos que ya ahora con este estudio del INEGI, sabemos cuáles son las zonas con mayor número, o índice de solteros, ¿a poco? No, entre ellas, sí, claro, ya sabemos cuáles son las colonias, y también las zonas, sí, en todos lados, solteros, ¿no? Para que se den una vuelta por allá, dése una vuelta por allá, claro, usted que me está viendo, no tiene pareja, dése una vuelta por estas colonias, y hay mucha gente como usted, esperando encontrar a su, a su media naranja, ¿no? Exactamente, pues, ya hay bien puestos los del INEGI, más puestos los solteros, ¿no? Porque ya sacaron ahí el artículo, lo pueden checar, está en internet, ahí están las colonias, en zonas centrales bastante. Una aclaración, porque Pili está diciendo que, que le dijimos, viejita, no, 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 lo que pasa es que, esas películas que mencionaste, Pili, pues, son de, de la época tuya y mía, son de la época de los ochentos, entonces, pues, sí, por eso Miguel, Miguel se quedó así como, ¿de qué habla? ¿No? ¿De qué está hablando? Sí, 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 pero. Yo nací en el ochenta y nueve, no, pues, ya no me tocó el ochenta y cuatro, ya no me tocó verla en cine. No, pues no. Claro. Ni en la panza, ni en la panza de tu mamá ibas, Miguel. No. Todavía no. Muy bien. Oye, oigan, ¿y ustedes cómo van a pasar el catorce de febrero? ¿Lo van a pasar con, este, con sus respectivas parejas y viendo películas? Fíjate que, que en pandemia, en pandemia, o sea, llevamos un año encerrados y todo, entonces, pues, yo creo que igual. Ok. Yo creo que yo estoy encerrado, encerrado igual aquí, pues sí, vamos a ver qué nos ponemos a ver, alguna peliculita habrá, habrá por ahí, ya por aquí salieron algunas recomendaciones. Exactamente. Pues bueno, pues ahí está. Mi querido Marito, pues no sé más, este, no sé qué otra película tú, tú quieras agregar. No, la verdad es que así como mucha gente le hace falta ver más Vox, a mí me hace falta ver más películas y románticas, ya me di cuenta que estoy igual bastante, bastante estancado, este, pues con esta onda de los ochenta, yo estoy igual, yo estoy igual que Pili, recuerdo películas viejitas, pero sí me voy a poner al día, prometo ponerme al día. Estas que mencionó Miguel, me latieron, me latieron bastante, y este, la del, el Portrait of a Fire, Lady on Fire, esa me piache bastante, se me hace que está bastante buena, y la última, la del Pakistaní, que también se ve que está bastante buena, a mí me gusta también de repente reírme, no que sean tan melosas, no, sino que también te rías y que pase un rato agradable, entonces, creo que todas están buenas, pero esas últimas dos, esas que te mencioné, se me hacen bastante palomeras, bastante recomendables. Oye, ahorita me estaba acordando de otra, que también puede ser de mis favoritas, y no sé si entre en este tema, es la de, dos, la sombra del amor. Ah, claro, por supuesto. Esa también me gusta. Claro, claro. Bueno, es que si te vas por eso, esa es básica, y también sabes cuál está de esa misma época, te fuiste igual a los ochenta, Lito, pero de esa misma época, está la de Dirty Dancing. Claro, también, y con el mismo actor además, con Patrick Swice. Con el mismo actor, exactamente, con Patrick Swice, que ya, que murió de cáncer, ¿no? Creo que sí, murió de cáncer. Sí, murió de cáncer, y que también así como, como la de tres metros bajo el cielo, igualito, levanta pasiones todavía, Patrick Swice, cuando alguien ve alguna película. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, de repente la chica. ¿entra también en esta categoría vaselina? ¿O John Travolta? Pues yo creo que sí, ¿no? Si nos ponemos un poquito, este, benevolentes, pues claro que entra, aunque es musical, pues es una película justo de amor, ¿no? Sí, exacto. Aunque también ha sido muy criticada, y ahorita como está la cosa, pues, de que, del machismo y todo esto, la ves, y si es una película, que, no sé cómo decirlo, pues, denigra a la mujer, ¿no? En un punto de vista estricto, en como está ahora, te digo, esto en boga, del derecho de igualdad, del respeto a la mujer, lo cual está bien, yo comparto, pero si ves a la película, y sí, sí, analízala, Leo, cuando la vuelvas a ver, igual Miguel, amigos que lo están viendo, si no han visto ese punto de vista, ahora estricto que les digo, en donde ya se fijan mucho en eso, en los diálogos, en cómo está conformada, esa película, si se hubiera hecho en esta época, tuvieran tenido que modificar diálogos y muchas cosas, ¿eh? Sí, es bien común eso, sucede mucho, ahora cuando ves películas, de antes de los noventas, pues, ya se siente un poco, ¿no? La diferencia de maneras de pensar, y todo eso, sí, sí, es súper notorio, súper notorio. Sí. Oye, aquí siguen escribiendo, dice Charito, de Travolta, puede ser fenómeno, esa es una película, por ahí también, Silvia Caballero, dice, ¿quieren una película viejita, la que se llama, Cuando el destino nos alcanza? No, esa no, creo que, esa creo que sí la, oye, también dice Charito, falta la peli de Los Puentes de Madison. Ah, Los Puentes de Madison. Clásicos, todos los clásicos. Estrellita, Bren, dice, hay una peli, no me acuerdo bien el nombre, es Frank y Ana, o algo así, es una pareja de dos adultos, está bella esa peli, no sé. Elsa y Fred, Elsa y Fred, Argentina, debe ser, ¿no? No sé, este, por ahí también dice también, Un Ángel Enamorado, que eso también nos trae, Un Ángel Enamorado, es con Nicolás Cage, sí, sí, me equivoco. Es con Nicolás Cage, por supuesto, es con Nicolás Cage, es que es un remake, también, es una bonita historia. Ah, mira, ya le, ya le contestaron aquí, si es Elsa y Fred, creo que así es como se llama, es la que tú mencionabas, mi querido Mike, y aquí Bren, igual Estrellita dice, Romeo y Julieta, fíjate, Estrellita a Bren le gusta como mucho el romanticismo, ¿no? Ya me di, ya sacó todo ahí, ya lleva 25 películas. Estrellita Bren se me hace que es bastante enamorada, ¿eh? Yo creo que sí, dicen que está buenísima, pero bueno, ahí está, Romeo y Julieta, un clásico, por supuesto, se nos estaba pasando, modificada muchas cosas. Y grabada en la Ciudad de México, ahí en la Colonia del Valle. Es cierto, además, además. Oye, ¿mexicanas, mexicanas algunas, que sea, que digan, ah, esta vale la pena de romanticismo? Lo que pasa es que hay mucho, hay mucho últimamente, sobre todo, de comedia, no está en mi estilo de películas, pero pues está, ¿qué culpa tiene el niño? Y todas esas películas, este, pues que han salido en los últimos 10 años, son justo, pues en, buscan la comedia romántica, ¿no? Entonces sí, hay mucho, hay muchísimo. Si yo tuviera que recomendarles alguna, no sé si, si esté ahora en Netflix, estuve en Netflix un tiempo, aunque es probable que, que sí, que sí esté, porque Manolo Caro tiene ahí un deal con ellos, La vida inmoral de la pareja ideal. La vida inmoral de la pareja ideal, una película de hora y media, Manolo Caro, el mismo director que hace La casa de las flores, yo no sé si dejarme las, si cortarme las venas o dejarme las largas, ese mismo director, tiene, tiene, La vida inmoral de la pareja ideal, que es divertidísima, una película muy divertida, de hora y media, súper disfrutable, mexicana también. Ok, aquí dice Angélica Castillo, cartas a Julieta, esa no, no sé cuál sea, también es buena, digo yo no, no lo he visto, ok, dice Yasmín Fajardo, un saludo a Miquel Jazz, que también lo está escribiendo ahí, la última luna mexicana, esa no sé cuál sea, no tengo idea, la última luna, la última luna, es la que es el castillo, ¿no? ¿O esa es la misma luna? No, no, la misma luna, creo que es la misma luna, la que es el castillo, la misma luna, sí, es que es el castillo, y Derbez, exacto, y Derbez, la última, oye, también la de No Manches Frida, ¿no? La última luna que yo me acuerdo, es la de Manuel, nada más, ¿no? ¿La de Manuel? ¿La séptima luna? Ah, ya, de la canción de Manuel, yo me quedé así, nos hace daño este horario, Dios mío. No, 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 bueno, hay mucho que ver, hay mucho que ver, el chiste es que lo vean, y lo vean con lo que sea que tengan ustedes al lado, si tienen a su pareja, véanlo con su pareja, si tienen a su perro, véanlo con su perro, o como dice Leo, solito, solito también se vale, ¿no? Exacto. Mira, ahí está la estrellita, abriendo mexicana, recién casados, no sé, recién casados. Oye, esa estrellita, tiene su repertorio de romanticismo, ¿de cuál quieres, no? Oye, a la otra, invita a Estrellita, abriendo que esté con nosotros, con Miguel. Claro. Sí, por favor, nada más que se recupere, porque creo que ahorita está de incapacidad, y por eso nos está viendo, pero le mandamos un abrazo. Cómo no, por supuesto que se recupere pronto Estrellita, que estamos ahí al pendiente, y cómo va, y cómo va su recuperación. Pues mi querido Leo, si no tiene nada más que comentar, mi querido Miguel, pues vámonos ya a cenar, ¿no? ¿Qué? Vámonos. Adelante, vámonos a cenar. Gracias, Miguel, muchas gracias por tus recomendaciones. Para este 14 de febrero, que le disfruten mucho, la gente que lo vio y que lo puede ver, se queda ahí en la página de una radio, Facebook. Sigan a mi querido Miguel, ¿en dónde? ¿Tus redes sociales? En Instagram, arroba Miguel O Z, Miguel O Z. Miguel O Z, así tal cual, Miguel O Z, tal cual, mi querido Maro Ponce, así te siguen, Maro Ponce tal cual. Está fácil, mi hermano. Maro Ponce, a mí síganme como Leonardo de Olarte, como aparece aquí en el, en el título de mi cuadro, entonces, ahí síganme. Les mando un abrazo, tengan excelente noche en este horario. Gracias, Miguel. Gracias. Nos vemos, Miguel. Bye. Bye.